¡Suscríbete! Por cierto, estoy en F33 para que si os gusta la imagen y os gustaría sacaros una foto o lo que sea, pues ya sabéis, vais a F31, te vas ahí y te sacas la imagen o lo que quieras. Pero bueno, yo ahora mismo estoy un poco liado porque me he comprado un par de gemas y la verdad es que quiero armas y armaduras de 15 estrellas o de 13 rune o las astra de 11. Bueno, la verdad es que me interesan más las que son normales. Bueno, las rune me gustaría para las armaduras, pero bueno, no me importa mucho. A ver qué hay hoy en la tienda, no creo que me vaya lento. La verdad es que llevo un par de días sin subir un vídeo, pero es porque está un poco liado, me he comprado una televisión, me he puesto lo del Android. Quería ponérmela en la televisión, pero me da mucha pereza, tengo que pensar muchas cosas, pero bueno. ¡Uh! Authentic Arms Festival Plus. A ver qué es esto. Lo primero, lo primero, lo primero. Vea qué mierda dan. Diez estrellas, armaduras, armas. Vamos, lo más seguro es que acabe andando casi todo desde... ¿Qué es esto? Sí, pero si no hay nada aquí. No hay nada. Es una tontería tirar aquí. Nah. A ver el Mercurio. Bueno, vamos a ver qué hay en Avatar. ¿Qué le ha impresionado? ¿Qué le ha contado a estos? ¡Cinco! No me interesa mucho este. Joder, no sé por qué tarda tanto. No suele tardar tanto, pero me parece que le está dando. ¡Uy, sí, Daisy! A ver con esto. Bueno, no está tan mal. No suele tan mal. A ver cuál me gustaría. Este no me gusta. Este no me gusta. Este sí que no me gusta. Este no me gusta. Este no me gusta. Este tampoco. La de que no me va a gustar ninguno de esta mierda. Este tampoco me gusta. El siguiente que es. Este no me gusta. Joder. Ahora que les quedo en el siguiente. Sudo, sudo. No me deja. Tengo que esperar nada a que cargue todo esto. Joder. Actuamente Abel va como las mierdas. Y se está volviendo un poquito, un poquito mucho aburrido. Si no he jugado en un día o dos. O que no me apetece. Uuuu. 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 Este se ve bien, eh. No, no, no. Vamos atrás. Vamos a ver qué hay. Uuuu. 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 Esto me interesó por el sombrero. Quiero un sombrero de esos que aparece en la imagen. Para ver que como se ve. Aparte cuesta 5 gemas y en mi video le me gastan las 5 gemas ahora mismo. Quiero sacarme un arma. Uuuu. 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 Esa. Qué feo es de lado. Tiene la grabación de frente, eh. Ah, voy a dejar de visitar los avatares. Voy a ir directo por lo que quiero ver. Uuuu. Este se ve divertido, man. La verdad es que se ve muy bien este Si, si, me gusta, me gusta Voy a ver uno más y... Si lo tienen en blanco, listo Si lo tienen en blanco me dejo las gemas en esta gata Si no, pues no voy a poner las armas Pero no es tan bonito, no me gusta, no me gusta Bueno, primero lo primero, tengo... Tengo que ir al revivir Que es lo que me interesa, que es lo que me interesa Necesito subir de nivel, por lo cual Aquí no es, es en este ¿Qué? I'm feeling a sky or what? Eh? Chance to get a lobster For each poison in price Ajá, solo... No, qué, qué es eso Eh, eh, dónde está, dónde está Con un release, gange Gange party Secret of Brody Ah, sí, sí, soldados Sí, soldados 2 o 3 de este, no quería ese, no quería ese, no quería ese, ahora no rento, no quería ese, ahora vamos a estar dando solo 50% al menos, 100%, supro más, joder, no me dejo sin, no, una más, vale, bueno, dos, 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 un equipamiento, está este, por 5 gemas, porque es que, por más que quieran, no me va a tocar ese ni para atrás, y este por lo menos tiene más posibilidades de que me toque, siempre me voy a, ah, rune, no, no era rune, eran los normales, que no sea nuestra, voy a darle la oportunidad al otro, así puedo darle 5 tiradas, no, pero es dejarse mucho, para nada, eso sí que, es interesante, ¿por qué me ha salido gangue? eso sí que, es interesante, ¿por qué me ha salido gangue? por las armas, vamos a elegir este, no sé si es que sale, no me sale, este, tampoco, no creo que me toque ninguna de 15, nada, nada, que asco, que asco, que asco, voy a tirarle solo una, esta, directamente me voy a tirarle, vamos a una parte sencilla, así que me salga lo que no quiero, básicamente, toco el que no quiero que me toque, para que no me toque, por ejemplo, esta, este jet, 8, 8 estrellas, lo puedo dar como, a ver a esta, a ver que me da, nada, aquí te voy a tirar toda la vida, intentando que te toque algo bueno, y no te voy a tocar nada, ahora voy a seguir con los de crecimiento, estos son los de 4, gangue, 5, nada, no quiero dinero, quiero esto, vamos a ver si me toca algo, mmm, bueno, ya ves chicos, no me ha tocado ninguna mierda, en este día de compras, espero que en el siguiente día de compras, me toque algo más interesante, que lo que me ha tocado hoy, espero que hayáis disfrutado del vídeo, le deis like, os suscribáis, y sigáis disfrutando de mis vídeos, y si tenéis algo que comentarme, o decirme, ya sabéis, todos los comentarios, y os responderé lo antes posible, gracias, y cuidaros, gracias, gracias, gracias,